El juicio contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau fue reprogramado para el 18 de marzo a las 9 de la mañana por el juez noveno del Distrito Penal de Managua, Edgar Altamirano. El juez orteguista solicitó al Departamento de Evidencias de la Policía Nacional cinco discos compactos que contienen material audiovisual donde, presuntamente, los periodistas incitan al odio a través del canal 100% Noticias, clausurado y ocupado por la Policía Nacional el pasado 21 de diciembre. El abogado defensor Julio Montenegro alegó que la acusación contra ambos periodistas carece de fundamentos y denunció que Lucía Pineda es vigilada de forma permanente a través de cámaras y sistemas de sonido dentro de su celda, en un acto violatorio a su privacidad. El ex policía antimotín Julio César Espinosa, quien se negó a reprimir durante la matanza de la dictadura de Ortega y Murillo, fue condenado este lunes a 15 años de cárcel, procesado por presuntos actos de terrorismo. Espinosa fue secuestrado por la misma policía a cuatro días de pedir su baja de la institución, tras cuatro meses de subsidio por una lesión que sufrió en su cabeza durante la rebelión ciudadana, el 19 de abril en Monimbó. La fiscalía aseguró que Espinosa vestía su uniforme de antimotín para resguardar uno de los tranques ubicados en su barrio. Sin embargo, la familia asegura que el uniforme y otras pertenencias de Espinosa habían quedado en manos de un teniente de Masaya desde el día en que él resultó lesionado. Familiares de la odontóloga y comerciante Irlanda Jerez confirmaron la golpiza que ella recibió junto a otras presas políticas en la cárcel a Esperanza, en represalia por mantener su resistencia cívica desde la prisión. Danímedes Jerez, hermano de la comerciante, reveló que existe un plan del régimen de Ortega para asesinar a su hermana. Según el testimonio de la comerciante y presa política, existen reas comunes que tienen condenas de 30 años por asesinato a quienes pretenden usarlas para acabar con su vida. Un grupo de defensores de derechos humanos de Nicaragua exiliados en Costa Rica anunciaron este lunes el lanzamiento de una nueva organización denominada Nicaragua Nunca Más para recibir las denuncias de violaciones a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Queremos seguir documentando, promoviendo la defensa de los derechos humanos de nuestra población, que también se ha ido forzada en el exilio, documentar y hacer la labor de denuncia, la labor de incidencia internacional para contribuir también con un granito de arena para ese deseo de desenlace final de la caída de la dictadura en Nicaragua y que nuestro pueblo recupere plenamente su libertad. La iniciativa está integrada por defensores que pertenecieron al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, y que tuvieron que exiliarse por las amenazas de muerte y de encarcelamiento tras el despojo de la personalidad jurídica del organismo. Nicaragua Nunca Más operará en Costa Rica para recopilar los testimonios de nicaragüenses exiliados y canalizar esas denuncias a través de mecanismos y organizaciones internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes en Miami que se acerca a la libertad del continente americano, con la derrota de las tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y cuando Venezuela sea libre, y Cuba sea libre, y Nicaragua sea libre, este se convertirá en el primer hemisferio libre de toda la historia humana. En un efusivo discurso, Trump sentenció la pronta muerte del socialismo en Latinoamérica, mientras aseguró que pronto volverán la democracia y la libertad a Caracas, Managua y La Habana.